Que ustedes están muy, pero muy responsables en todos sus deberes, en sus asignaciones. Hoy es viernes 7 de agosto. Y bueno, en educación a distancia continuamos. Pero vamos a continuar disfrutando cada uno de los temas. Para que esos aprendizajes para ustedes queden de una manera permanente y nunca se les pueda olvidar, ¿sí? Hoy vamos a relacionar, a correlacionar, a buscar esa afinidad. Vamos a conectar esos temas que nosotros estamos tratando en ciencias sociales, en ciencias naturales, en español, ¿sí? Y en matemáticas también, por supuesto, en religión, agropecuaria, familia y desarrollo. ¿Y por qué las vamos a relacionar todas? Porque al final de un tema podemos dar todas las asignaturas y su aprendizaje nunca se le olvidará. La creación de Dios. Todo ha sido creado por Dios. Y Dios es el que nos permite ahorita mismo estar ustedes en su hogar y yo acá, dentro del salón de clases que hemos preparado para ustedes. Ustedes en su hogar, conectados en la distancia. Y como todo es regalo de Dios, se dieron cuenta hoy, el sol salió temprano. ¡Qué rayos más hermosos! ¿Verdad que sí? Se sentía así como un aire fresco y bonito. Sobre todo ustedes que están allá en el campo, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡Qué aire más puro! ¿Cuántas personas quisieran tener ese aire puro que respiran ustedes, mis queridos estudiantes? Y en agropecuaria, continuar con el proyecto. El proyecto de reutilizar. ¿Sí? Porque no queremos desperdiciar nada. No queremos desperdiciar el agua. Tenemos que aprovechar todo lo que nosotros ya no vamos a usar. Vamos a darle un segundo uso. ¿Para qué? Para permitir que el ambiente de nuestro hogar siga siendo hermoso, agradable, vistoso. Y sobre todo para utilizarlo en nuestra vida cotidiana. Para alimentarnos. Por supuesto que sí, para alimentarnos. ¿Para qué más para ver? Ah, sí. Para que nuestra casa esté bien bonita. Con esos colores hermosos de las plantas. Y para medicina, porque hay algunas plantas que sirven para hacer té. Bueno, eso lo vas a conversar con mamá, con papá, con los abuelos en casa. Y también, por supuesto, que todos los días cuando abrimos nuestros ojos, cuando despertamos, vamos a darle gracias a Dios. Y antes de dormir, también, gracias a Dios, porque nos mantiene con vida y porque todo lo que hay a nuestro alrededor es regalo de Dios. Esa es la creación de Dios. Y nosotros somos parte importante de esa creación. Ah, sí, por supuesto, que todos en la familia. Y ahora en tiempos de COVID, en tiempos de que ese virus está por todos lados y que ya escuchamos la noticia. Y que algunas personas han fallecido porque son más vulnerables y otras no. Entonces tenemos que cuidar la creación de Dios. Y la creación de Dios, ¿cuál es? Es nuestra vida. Es nuestro ser. Es nuestra familia. Y aprender a convivir en familia. Porque existen valores. Valores que nos van a ayudar a cuidar la naturaleza. Valores que nos van a ayudar a mantener un ambiente hermoso. Y agradar a Dios. A Dios le encanta que usemos todo el espacio que nos ha regalado. Sí, claro que sí. Él le encanta ver que papá y mamá están siempre preocupados. Que su papá y su mamá están preocupados para que usted aprenda. A Dios le agrada la buena convivencia en el hogar. Pero de tanto tiempo de estar en el hogar, de repente algunas personas, no todas, no, yo sé que todas no, algunas, de repente se sienten abrumados, se sienten preocupados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para combatir el estrés, el cansancio, estar sin ánimo? Sí, no, pereza no. Pereza es un pecado. Yo sé que ustedes no sufren de pereza. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos. Desde la mañanita, levantarnos con ánimo, bañarnos, asearnos, sí, claro que sí, ponernos una ropa limpia, compartir en familia, conversar, pero también estudiar. Y en un horario que vamos a establecer, vamos a utilizar ese tiempo libre para sembrar, para producir la tierra, para recoger la basura, para embellecer el hogar, para conversar debajo de un árbol con nuestros abuelos que viven con nosotros. Bueno, si ellos viven lejos, no podemos estarlos visitando, los podemos visitar guardando las distancias para no contagiarlos en caso que nosotros tengamos el virus. Es que este virus es demasiado invisible, no lo podemos ver y no sabemos si lo podemos tener yo acá o usted allá o algún familiar. Entonces, tenemos que guardar todas las distancias para evitar contagiar. Si algún familiar se contagia, bueno, buscar ayuda médica, igual me pueden contactar y yo los voy a orientar como deben hacer para poder recuperarse del virus, ¿sí? Estoy siempre a la orden para poder ayudarlos. Bueno, les quería comentar que ya me han llegado algunas muestras de cómo he iniciado el proceso del proyecto de siembra de plantas medicinales, de plantas ornamentales, de plantas alimenticias. Y algunos niños me han enviado por audio, algunos me han tirado una pérdida y yo los he llamado a través del celular, otros guardaron algunas fotografías y cuando tuvieron data me enviaron esa información. Siempre hay una forma de que nosotros podamos comunicarnos. Y si ustedes no pueden comunicarse conmigo, yo me comunico con ustedes, lo importante es que siempre vamos a estar allí pendientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar esa tierra. Como les decía hace rato, la tierra le encanta porque la tierra es un regalo de Dios. El agua también, el aire, todo lo que nos rodea. Y tenemos que usarla, tenemos que aprovecharla porque en la medida que lo hagamos, vamos a obtener mucho beneficio y todo estará bonito, ¿sí? Ah, sí, yo sé. Claro que sí, nosotros hacíamos ese proyecto en la escuela. Las parcelas, las limpiábamos, hacíamos el jardín, lo manteníamos hermoso. Ustedes junto a mí y por supuesto todos juntos con el apoyo de los padres de familia. Pero ahora estamos distantes y el lugar donde ustedes lo van a hacer es en su hogar. Y siempre apoyados de sus padres de familia para evitar accidentes. Ocupando el tiempo en producir, estudiar, ver la televisión, las clases y cuando tienen tiempo libre pues pueden ver las cómicas y lo demás. Y siempre, 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 siempre que tengas una duda, no dudes en contactarme. ¿Qué valores vamos nosotros a reconocer, a practicar, a afianzar, a no dejar de seguir? Los valores de solidaridad, de respeto, de amor al prójimo y a nosotros mismos, de responsabilidad, de orden, de aseo, de emprender. ¿Sí? De perseverar, de no darnos por rendidos, de no rendirnos. No hay opción para rendirnos. Tenemos que hacer siempre que las cosas sean posibles. Muchos te van a decir, no puedes, pero usted puede, siempre y cuando usted quiera lograr el objetivo. Y cuando pase el tiempo y volvamos a encontrarnos, yo, Dios primero, primero Dios, visitaré todos esos hogares para ver, vamos a decir, que en vivo esos proyectos. Pero por ahora lo vamos a mantener en la educación a distancia, porque todo es posible siempre que queramos. Los quiero mucho, un abrazo fuerte, queridos estudiantes, y continuemos, que lo vamos a lograr.